Y bien fueron elevadas a 14 las provincias en alerta amarilla y el resto en verde por posibles desbordamientos de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra, informó el Centro de Operaciones de Emergencias. Mientras que la Oficina Nacional de Meteorología detalló que la tormenta tropical Sandy fue localizada a 520 kilómetros al sur suroeste de Jamaica y que se traslada a 7 kilómetros por hora con riesgo de convertirse en huracán. Nuestra compañera Chris Lady Durán se encuentra en el Centro de Operaciones de Emergencia. Buenas tardes, Chris Lady. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y ante el impacto de Sandy en el territorio nacional, el COE exhorta a los demás organismos de socorro a producir las evacuaciones preventivas del lugar en las zonas que están bajo alerta, en especial en la región sur, esto para evitar cualquier tragedia ante las posibles inundaciones. Estamos hablando de fuertes precipitaciones prácticamente durante 72 horas o más, lo que implicaría inundaciones serpentinas en gran parte del país. Y que se espera que en el día de hoy se incremente al huracán Sandy. De acuerdo al primer boletín conjunto entre la ONAMED y el COE, Sandy provocará fuertes lluvias en todo el territorio nacional. Permite una alerta amarilla para Asua, Barahona, Pedernales, Bauruco, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Independencia, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, San José de Ocova, San Cristóbal, Valverde. Que ya a partir de esta noche, el miércoles, el jueves y el viernes vamos a tener acumulados de lluvia en lo que es todo el litoral caribeño, región suroeste, zona fronteriza, valores de consideración todos estos días. El centro va a pasar por la parte oriental de Cuba, sin embargo, los efectos que provocará en República Dominicana ponen en riesgo las regiones sur, suroeste, cordillera central y zona limítrofe. Sandy tiene una velocidad de traslación muy lenta, lo que permite estar incidiendo por más tiempo en el Caribe. Se está desplazando a unos 7 kilómetros por hora. Esto le permite estar más tiempo incidiendo en el Caribe y, por tanto, generar acumulados de lluvias de consideración para gran parte del Caribe. Mientras tanto, el Comité de Presas y Embalses del país está en sesión permanente desde el pasado domingo. Esto para monitorear los niveles de las presas. Esta es toda la información que yo tengo hasta este momento desde el Centro de Operaciones de Emergencias. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias a Cris Lady Durán. Bueno, y decenas de estudiantes y residentes en zonas de alto riesgo ante inundaciones y desastres naturales marcharon este martes en los Minas de Santo Domingo Este para reclamar ayuda al gobierno y fortalecer la capacidad de protección de estas comunidades. Luis Javier, coordinador del proyecto respaldado por la UAS, afirma además que persiguen la ejecución de un plan de contingencia ante la ocurrencia de fenómenos naturales. Procura el interés de fortalecer las capacidades de las comunidades de aquí de los Minas Norte. Específicamente de la comunidad de La Barquita, de los Prisas de los Amas, del Dique y de los Minas Viejas. Hoy estamos movilizándonos para llamar la atención del Estado Dominicano. Aunque en la ley 174-02 establece la protección de la sociedad civil en momentos de desastres, estas comunidades de las riberas de los ríos Osama e Isabela se sienten desprotegidas. Y el director general de Ética, Marino Vinicio Castillo, abogó por una revisión de los contratos suscritos con las generadoras de Eje Jaina e Itavo, tras asegurar que el Estado ha dejado de percibir millones de pesos por las operaciones de estas empresas. Nuestra compañera Xiomara Brito nos amplía. Marino Vinicio Castillo indicó que hubo malversación en relación a una compra de carbón por parte de Eje Jaina e Eje Itavo, en Colombia, en perjuicio del Estado Dominicano por un monto de 1.600 millones. Yo como penalista de muchos años entiendo que eso es difícil de explicar. Cinco compañías que servían el carbón en el mismo tiempo a un precio de 154 pesos menos que una mina que vendía con privilegio. 1.600 millones de pesos, pero esa mina es propiedad de una empresa en la cual la socia extranjera de Eje Itavo es interesada, es socia. En otro orden, Marino Vinicio Castillo indicó que en el país se hace urgente la creación de una ley de pensiones. Pero eso debe de prepararse una ley general de pensiones y racionalizar todo eso. Y los organismos descentralizados que se han despachado con la cuchara grande y cada quien se ha asignado la pensión que le viene en gana, eso no puede estar fuera del control. Vinicio Castillo ofreció estas declaraciones en el marco de la juramentación del Comité de Ética Pública de la Superintendencia de Electricidad. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Bueno y más de una docena de diputados solicitó al Congreso Nacional y al Gobierno este martes mediante resolución la revisión del sistema de pensiones de todas las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado Dominicano y disponer que todos los pensionados que fueron reinsertados nuevamente en el tren laboral devuelvan todos los recursos obtenidos mediante ese mecanismo. Francisco Matos, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, quien encabeza la lista de los firmantes, dijo que se hace necesario establecer límites a los funcionarios de todas las instituciones públicas, sean autónomas o no, en cuanto a los montos exorbitantes con que se pensiona. Entre las instituciones que, de acuerdo a la resolución, deben ser corregidas esta situación, figuran el Banco Central, la Junta Central Electoral, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la Dirección General de Aduanas y las Superintendencias de Valores. Y bien, en la economía dominicana aparece entre las seis de la región que Mejor Ambiente de Negocios presenta desde el año 2005, según un informe de la Corporación Financiera Internacional y del Banco Mundial. Nuestra compañera Diana Encarnación nos dice más. Junto a Colombia, Guatemala, Perú, México y Uruguay, República Dominicana fue incluida en las naciones que han mejorado las regulaciones para las actividades comerciales. Entre las reformas aplicadas, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional citan la facilitación para la apertura de una empresa, reducción del costo de registros de propiedad y los pagos aduaneros y la reducción de las tasas de impuestos sobre la renta y la reducción de las tasas de impuestos sobre la renta a las empresas. La Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico se queja por la facilidad con que personas acusadas de robo de energía logran salir de la cárcel por la flexibilidad que atribuye a la justicia. Moisés Ferrer, Procurador Adjunto para el Fraude Eléctrico, Externó su preocupación por la debilidad que observa en el sistema judicial en los casos de hurto de energía. Y ahora vamos al tema de la reforma fiscal. La Asociación de Industriales de la Región Norte reclaman que el gobierno incremente la competitividad del aparato productivo, mejorar la calidad de la población y fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado. exigió que el gobierno explique las medidas que aplicará para evitar que el actual déficit se incremente mientras aboga por el diálogo entre todos los sectores de la sociedad. En el resumen económico, Diana Encarnación, Noticias Telemicro. Y bien amigos, ahora vamos a hacer una pausa, pero al regresar les diremos lo que recibió la policía acerca del informe preliminar de la autopsia practicada al cadáver de la doctora Soani Montero.